Yo primero en Dios llego en Dios, llego en Dios, llego en Dios, llego en Dios, está aquí, llego en Dios. Hey, 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 hey Que a nadie to andan, como a nadie de la mano Che me trao un guano, a punto de paliparte Ué, tu mura, mura, sangre Ué, tu mura, mura, suje A noyo, a noyo, y la mandala se Aja que te sá, que todo se me ha faltado A noyo, a noyo, a ja makalave Aja que te mame, todo se me ha faltado Fiel a nadie por tanto, mi chabón y mi chambán Que a nadie no vito mal, que a nadie no falle e fal Fiel a nadie por tanto, mi chidi le fama Che me trao un guano, a punto de paliparte Ué, tu mura, mura, sangre Ué, tu mura, mura, suje A noyo, a noyo, y la mandala se Aja que te sá, que todo se me faltado A noyo, a noyo, a ja makalave Aja que te mame, todo se me faltado A noyo, a noyo, y la mandala se Aja que te sá, que todo se me faltado A noyo, a noyo, a ja makalave Aja que te mame, todo se me faltado A noyo, a noyo, y la mandala se Aja que te sá, que todo se me faltado A noyo, a noyo, a ja makalave A a ja que te mame, todo se me faltado Epochalté Alfonso 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 del Gracias.